Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a la rueda de prensa de Leganemos. En primer lugar, aclarar que esta rueda de prensa es para presentar las iniciativas al Pleno, como venimos haciendo desde que comenzamos nuestra andadura en esta corporación. Aunque sabéis que el Pleno es este jueves, adelantamos un día la rueda de prensa porque mañana, por la mañana, tenemos de nuevo una reunión con el equipo de gobierno para continuar hablando sobre el borrador de presupuestos que, como sabéis, han presentado. Señalar además que hoy es día 8 de marzo, desde Leganemos queremos animar a la participación en este día, sobre todo a las reivindicaciones, a las reivindicaciones por los derechos de todas las mujeres en este país. Además, señalar que hoy es un día de celebración de las reivindicaciones, sobre todo para señalar esas condiciones que en este momento estamos sufriendo, sobre todo en el mercado laboral, con esa brecha salarial que nos impide tener una igualdad plena. No olvidemos que las mujeres tienen que trabajar 70 días al año más que los hombres para poder cobrar lo mismo. También no olvidar el contexto económico en el que la feminización de la pobreza es un hecho y que además, en política, la política parece que sigue siendo cosa de hombres. Los espacios todavía no están feminizados. Y bueno, señalar que en este contexto de desigualdad, desde Leganemos, venimos planteando, con la moción que presentamos en el pasado pleno, medidas concretas que desde el Ayuntamiento de Leganés es muy fácil ponerlas en marcha y que no suponen un gasto demasiado excesivo. Sin más, yo voy a dar paso a Mercedes Colmés, concejala de Leganemos, que va a presentar algunas de las iniciativas que vamos a presentar en este pleno, y al portavoz del grupo municipal, a Fran Muñoz, que también va a exponer las otras iniciativas. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a contar dos de las mociones y una de la interpelación que llevamos en este pleno. Una de ellas es una moción en la cual solicitamos y instamos a la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo hospital de cuidados continuos, que sea de titularidad y gestión pública. Este hospital paliaría los problemas sanitarios que sufre Leganés y las necesidades sociosanitarias de la población. Como bien todos sabéis, la población de Leganés es cada vez una población más envejecida. Es una población que, sobre todo, tanto el hospital Severo Ochoa como sus urgencias, sufre de pacientes de un carácter suragudo. Son pacientes crónicos, mayores, que tienen pluripatología, son pacientes muy polimedicados, que normalmente sus estancias en el hospital se alargan más de lo necesario y que en un primer momento podrían ser pacientes susceptibles de ser atendidos en un hospital de segunda categoría, como es el hospital Severo Ochoa, pero que pasados los primeros cuidados, luego su estancia se prolonga sin necesidad de tantos medios. Es decir, el hospital Severo Ochoa es un hospital que tiene especialidades como oncología, hematología, tiene siete quirófanos, tiene una serie de servicios que estos pacientes no utilizan, pero que al estar en el hospital, esa cama de un hospital de segunda categoría, diariamente, cuesta 600 euros y sin embargo, estos pacientes no utilizan todos esos servicios. Son pacientes normalmente susceptibles de unos cuidados de geriatría, de rehabilitación, de terapia vocacional, con un equipo médico formado prácticamente por esas especialidades, pero que se alargan sus estancias porque los hospitales de referencia públicos que tiene el hospital Severo Ochoa, vamos, y en teoría toda la Comunidad de Madrid, uno está en la Poveda y el otro está en la Fonfría, son hospitales que están muy lejanos de aquí de Leganés y que lo que conlleva es que al final sean derivados a hospitales de titularidad privada. Aún así, la lista de esperas en estos hospitales es un mínimo de 20 días, con lo cual se alarga la estancia sin ninguna necesidad. Este tipo de hospitales es una reivindicación que desde la marea blanca se lleva haciendo desde hace muchos años, que nunca han sido oídos por parte de la consejería, se han construido hospitales, los nuevos hospitales que se construyeron en su día, no son de esta categoría, se hicieron de espaldas a las necesidades reales de las poblaciones, no solamente del sur, sino de gran parte de la Comunidad de Madrid, y no arreglaron nada. Esto, por ejemplo, en Leganés lo que entorpece son las urgencias, es decir, los pacientes que realmente necesitan los cuidados de hospitales agudos, como es el Severo Ochoa, permanecen durante horas, incluso días, en las urgencias, a esperar de que se liberen las camas de estos otros pacientes que os he comentado. Creemos que tanto el Ayuntamiento de Leganés como el Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen que adecuarse a las necesidades reales sanitarias y sociosanitarias de Leganés, y por eso instamos a la construcción de este nuevo hospital. También instamos al Ayuntamiento de Leganés a que ceda una parcela lo más próxima al hospital Severo Ochoa, para que los traslados de estos pacientes, cuando tengan que necesitar realmente el hospital de Severo Ochoa, por necesidades radiológicas de una urgencia determinada o de una consulta que se tenga que pasar allí, pues será uno de los desplazamientos lo menos largos posibles, tanto por los pacientes como por los costes que esto conlleva. También se podría hacer, que eso se hace con los hospitales, tanto públicos como privados, de cuidados continuos, lo que es telemedicina, es decir, que habrá muchas consultas que se puedan hacer a través del telemedicina y sin necesidad de trasladar a estos pacientes. Por lo cual nosotros creemos que esta es una de las mejores medidas en materia sanitaria que se podrían tomar tanto por parte del Ayuntamiento, en la invitación que a él le conlleva, como por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Madrid. Esto paliaría muchísimas cosas, no solamente en temas de urgencias, sino incluso en temas de lista de espera, porque muchas veces hay pacientes en lista de espera con el quirófano programado que se les tiene que suspender la intervención por falta de camas en el hospital Severo Ochoa, con lo que ellos conllevan. Otra de las mociones que llevamos es la creación de una oficina de información, asesoramiento y defensa en materia de vivienda. Como bien es sabido, el grupo municipal Leganemos, la candidatura de Leganemos, en su día, en su programa electoral, en el punto número 6, que era relacionado con vivienda, planteamos que lucharemos contra el falso cooperativismo de viviendas. Esto ha pasado por la falta de intervención de las administraciones públicas en la participación de las cooperativas de viviendas o directamente por convivencia. El Ayuntamiento velará por la transparencia de estas cooperativas y velará por los intereses de los cooperativistas en casos de abusos o de estafas. Nosotros planteamos la creación de una oficina de vivienda en la cual no solamente se dará asesoramiento en materia de cooperativista, que creeremos que es bastante importante, sino también a la hora de alquiler, de compra, a la hora de cuando haya un problema de pérdida de vivienda, bien por desahucio, bien por la incapacidad económica de nuestros vecinos y vecinas de Granés. Durante el boom de la construcción, se multiplicaron la creación de cooperativas, que en principio eran como una ayuda a los ciudadanos y ciudadanas, pero han resultado, la mayoría de ellas, ser una estafa. Es decir, con una publicidad engañosa en materia de menor coste a la hora de adquirir la vivienda, aunque los cooperativistas sabían de que era una compra a largo plazo, pues se crearon un montón de cooperativas, no solamente en Levanés, sino en todos los municipios, en los cuales la gente se acercaba pensando que era una forma de solucionar su problema de vivienda, aunque, como os digo, fuera a largo tiempo. Estas prácticas han sido en muchas ocasiones fraudulentas, véase por ejemplo el ejemplo de PSG en Getafe, y estas promociones al final se elevaban, había unos sobrecostes que o bien se disfrazaban con mejoras a la hora de la construcción de las viviendas, o incluso lo que hacían es que había recortes en los equipamientos y las terminaciones finales de esto. Cuando, no, directamente se le ponía a los cooperativistas dinero en negro para llevar a cabo el proyecto. Nosotros creemos que esta creación de la vivienda, ya hemos dado pasos en otras mociones que hemos presentado, que nada se ha llevado a cabo, en el anterior pleno se pidió la comparecencia, por ejemplo, del director de urbanismo para aclarar a la posición del ayuntamiento en cuanto al PP4, nosotros creemos que ahí hay algunas cosas, no nos aclaró nada en esa comparecencia, además dejó más dudas que otra cosa, y creemos que además hay contratos, por ejemplo, con la constructora, con Avintia, que es una constructora que está implicada en la trama pónica, y que al final tiene que el ayuntamiento, de alguna forma, siendo el ente en la administración más cercana a los vecinos y vecinas, deben ser los que deben de interceder y dar el asesoramiento, la información y todas las gestiones oportunas para, de alguna forma, proteger a los vecinos y vecinas de Belanés. Sería una forma de dar soporte y cobertura a estos cooperativistas, y como hemos dicho, no solamente cuando haya un tema de cooperativas, sino cuando haya temas de alquiler o venta, o cuando haya una pérdida de la vivienda, teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho fundamental que, como tal, las administraciones deben de defender. Llevamos también una interpelación al alcalde presidente, al señor Santiago Llorente, sobre la participación del ayuntamiento en el corpus de MarCities. Queremos saber que este proyecto, que además uno se presentaron dos proyectos, por el cual uno se ha recibido el premio, que es sobre transparencia, cuando ni siquiera se había informado a los grupos políticos de este concurso y de la participación en él. Creemos que, si hemos ganado un premio por transparencia, hemos empezado bastante mal a dar ejemplo de ello. Este proyecto, en el cual se nos avanza de que el ayuntamiento va a ser 100% digital, cuando, como todas y todos vosotros sabéis, ni siquiera la web del ayuntamiento, ni siquiera la web municipal está actualizada, ni funciona en condiciones. Después de ocho meses de gobierno, y no se ha llevado a cabo ninguna de estas mejoras. En este tipo de concursos, queremos saber exactamente cuánto va a suponer a las alcaldes del ayuntamiento, porque en principio ya se nos ha adelantado de que se gastarán dos millones de euros en inversiones y otros dos millones en trabajo que van a realizar empresas externas. Esto al final lo único que hace es dar de comer jugosamente a las grandes empresas en telecomunicaciones. Normalmente estos concursos están patrocinados por grandes empresas que luego son las adjudicatarias de estos proyectos. Por ello vamos a interpelar al alcalde para que nos explique exactamente en qué va a beneficiar este proyecto a la ciudadanía, porque pensamos que esto es un beneficio más para estas grandes empresas de telecomunicación y que al final no se ven reflejados ni en la web municipal ni en la ciudadanía de una forma clara. Y doy ya más, sin más, paso a hablar. Muchas gracias a todos y a todas por venir, como siempre. Vamos a presentar una moción sobre escuelas infantiles. Esta moción es fruto de muchas reuniones con la comunidad educativa. Ha habido un proceso de asambleas en casi todas las escuelas infantiles en las que se denunciaba cómo se estaba deteriorando el servicio desde hace un tiempo. Tuvieron una reunión con el alcalde, con el concejal, con varios técnicos, con el director general, con el chón, y en esta reunión se les prometieron muchas cosas y muchas soluciones que no se ven reflejadas a la hora de plasmarlo en los presupuestos. Nosotros primero queremos defender el concepto de escuela infantil frente al concepto de guardería. Afortunadamente la escuela infantil se viene desarrollando desde hace varias décadas, pero los recortes están deteriorando los servicios y están provocando que volvamos varias décadas hacia atrás. Para nosotros la educación infantil en periodo de 0 a 6 es de vital importancia. No solo decimos nosotros, sino que hay estudios científicos sobre la materia que lo demuestran, como el que salió de Daniel Santín y Gabriel Sicilia en la Universidad de Verano de la Complutense, como el de Cintia Rodríguez Garrido de la Universidad Autónoma que demuestra que los niños que están en escuelas infantiles entre los 0 y los 3 años posteriormente obtienen un mejor rendimiento en la etapa de primaria. Como decía, las escuelas infantiles se han potenciado desde la década de los 80 y ahora están volviendo hacia atrás. Fundamentalmente porque hay una legislación regresiva. Hay varias cuestiones que han introducido los sucesivos gobiernos que han hecho que se perjudique la calidad de las escuelas infantiles. Una de ellas, por ejemplo, es la exigencia de un menor requisito de los espacios para abrir una escuela infantil. Los espacios pueden ser más pequeños ahora que antes y eso redunda en una peor calidad. Hay escuelas infantiles que están ubicadas incluso en bajos comerciales. Se exige una menor formación a las personas que están cuidando de los niños. Evidentemente, ellos lo hacen porque abaratan el coste de ese salario pero esto va en detrimento de la formación de los propios niños. Se aumentan los ratios. Hay más alumnos, para menos profesores. Se aporta el cheque guardería de 100 euros que facilita que la mayoría de las personas lleven a sus hijos y a sus hijas a fomentar el negocio privado. Y luego se vinculan las empresas que se dedican a las escuelas infantiles, que gestionan escuelas infantiles al ámbito pedagógico. Al recaer sobre subastas, pues al final es una mera operación mercantil. Esto ha llevado a que el 90% de las escuelas infantiles sean gestionadas desde el ámbito de lo privado. Además, aumentan los precios públicos, lo que significa que a veces sale más cara la privada que la pública. Las familias que no tenían que pagar porque su renta era inferior a 5.485, ahora tienen que pagar un mínimo por la actualidad de 80 euros. Y además el comedor con carácter obligatorio. Además aparece una nueva tasa para todos los niños y niñas de 0 euros. Pagan un suplemento de 60 euros. Según el estudio de Comisiones Sobre Gasol UGT, el 50% de las familias han tenido que renunciar a las plazas de escuelas infantiles por no podérselas pagar. Además, no se nos olvida que es un empleo altamente feminizado y que además un servicio como las escuelas infantiles posibilita que las mujeres y los hombres participen en el mercado laboral en igualdad de oportunidades. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos que no se resuelvan los contratos de relevo. Nosotros entendemos que son puestos de trabajo indefinidos en el tiempo y que la contratación que le corresponde es la indefinida, puesto que no son trabajos con carácter temporal. Pensamos que el hecho de que un niño tenga que cambiar de profesor o de profesora a mitad del curso es perjudicial para el desarrollo de su educación. Entonces, consideramos que hay que buscar fórmulas más apropiadas y sobre todo que mantenga su carácter indefinido. Pensamos que aumentar las plantillas es insostenible una escuela de calidad si las plantillas siguen estando tan restringidas como están a día de hoy. Entonces, pensamos que en las escuelas municipales hay que contratar a tres personas más por escuela y en las casas de niños habría que contratar a dos personas más. Además, pensamos que hay que cubrir la baja de la maduración que no se cubren hasta ahora y que habría que enviar las jornadas a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen una jornada parcial dentro de las escuelas. Por otro lado, presentamos una interpelación bueno, perdón, también estamos solicitando ayudas económicas para aquellas familias que no puedan asumir las elevadas tasas de la red infantil. Por otro lado, presentamos una moción que ya nos habéis escuchado hablar mucho de ella y que no me voy a entretener mucho. Sabéis que presentamos una moción para la creación de una comisión permanente para el seguimiento y control de los acuerdos aprobados en pleno en el Ayuntamiento de Leganés. Sabéis que esta moción fue aprobada en pleno pero curiosidad de la vida esta comisión nunca se pone en marcha. A nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces pero nos reiteramos, nos parece un comportamiento profundamente antidemocrático que en el pleno se aprueben mociones por la amplia mayoría de los concejales y las concejalas y que luego el gobierno de seis más el arrimado izquierda unida un gobierno de siete tome decisiones que representan a la mayoría de la ciudadanía sin tener esta representación democrática en el pleno municipal. Existimos al gobierno que se ponga las pilas que se ponga a trabajar y que cumpla lo que se acuerda en el pleno que es por eso por lo que nos han elegido a todos los concejales y concejalas para que tomemos decisiones y luego se apliquen. Si queréis seguro que hacéis alguna pregunta sobre los presupuestos últimamente decimos que el gobierno del Partido Socialista solo vende humo decimos que por parte del gobierno socialista ni una mala palabra ni una buena acción. Pasamos a un turno de preguntas. Son dos presupuestos como está el tema de la negociación en la primera reunión en la última no sé si se había un poco mal la mano del gobierno a la hora de las exigencias de vuestro grupo o como presentéis mañana esa pregunta. No ha habido avances significativos en las dos ruedas que hemos tenido con el gobierno municipal. Hay cuestiones que sobre el papel estamos de acuerdo pero que tenemos problemas para acordar con ellos cómo se desarrollan. Ellos presentan una carta con un montón de medidas que no tienen traslación a los presupuestos. Entonces estamos viendo cuáles de todas esas medidas que ellos plantean son las que realmente quieren hacer. Es complicado hacerse una idea porque cada día cambian un poco de posición. Por ejemplo, en una de las reuniones cuando hablábamos de inversiones en la segunda ya nos dejaron claro que lo de la segunda planta de Julián Mestrello pues no era una prioridad que como mucho del 2018 que en realidad no tenían ni siquiera proyecto de obra que no saben exactamente cuándo cuestan que los 7 millones es una cantidad aproximada. Entonces es difícil trabajar con esto o no con la dejación que hace de sus obligaciones. Nosotros les hemos planteado nuestras propuestas y tienen que estudiarlas y tienen que tomar posición en cualquier caso. Trazan una línea roja o trazan varias pero una que nos va a dejar mucho es que no están dispuestos a abandonar ni uno solo de su cargo de confianza ni uno solo de los directores generales ni uno solo de sus asesores y para nosotros esto nosotros no trazamos líneas rojas pero sí que consideramos que es muy importante no por nosotros sino por la ciudadanía porque es que pagar todos estos asesores directores y cargo de confianza significa que nos quedamos sin otros proyectos como por ejemplo la rehabilitación de los barrios o la piscina o el agua que creo que son mucho más importantes para los vecinos y las vecinas que pagar los acuerdos políticos entre familias del Partido Socialista o por una o por alguna otra fuerza política. ¿Alguna pregunta más? Sobre el tema de presupuestos decís que han cambiado un poco de postura pero bueno digamos que en las sucesivas reuniones que se han producido ¿ha habido algo que se haya podido decir bueno en esto hemos llegado a algún acuerdo o ni siquiera se ha llegado a algún acuerdo en algo en las distintos encuentros que han mantenido con ellos? Sobre el papel ¿hay algún acuerdo? Numéricamente hay más acuerdos que desacuerdos lo que pasa es que los desacuerdos son muy importantes es decir estamos de acuerdo en que hay que priorizar la rehabilitación de los colegios y las instalaciones deportivas sobre otras cosas no hay ningún desacuerdo en eso estamos de acuerdo en que hay que rehabilitar los centros de mayores porque están bastante deteriorados estamos de acuerdo en que hay que garantizar un plan para que los niños puedan comer que no tienen recursos puedan comer estamos de acuerdo sobre el papel en muchas cosas el problema es que no se plasman con dinero y un ejemplo con la moción que teníamos anteriormente estamos de acuerdo en que hay que potenciar las escuelas infantiles la cuestión es que ellos no le ponen muy duro y sin dinero es imposible realizar políticas es decir aunque hay que aumentar las plantillas ¿dónde están los desacuerdos más importantes? desde mi punto de vista para Rocío si quiere puede aportar algo más o Adrián los desacuerdos más importantes están en la cuestión de la gestión de servicios como la limpieza diaria la recogida de basuras la limpieza de edificios y dependencias municipales o parques y jardines que nosotros planteamos que se puede municipalizar sin que el ayuntamiento baste más dinero y el partido socialista dice que no tiene capacidad de gestión que ellos no saben gestionar entonces como no saben gestionar lo que tienen que hacer es pagar a empresas que vengan a gestionar y nosotros les decimos que si se meten en políticas municipales para gestionar sino que hacen los políticos en una ciudad como la nuestra ser político no es ir a echarse fotos todas las mañanas es precisamente eso gestionar en beneficio de la ciudadanía transformar la ciudad para que la gente vivan cada vez mejor hay desacuerdos profundos en el acuerdo por la pobreza que ya firmamos y que no hay un desarrollo sustancial y que no hace más que dar vueltas sin entregar un papel ni una sola propuesta tenemos desacuerdos profundos en la política de vivienda nosotros pensamos que hay que potenciar un parque de viviendas en régimen de alquiler con precios tasados y ellos pues realmente no nos ha quedado claro cuál es su política más allá y que hay que construir un poquito porque tienen que llegar a acuerdos con otra gente para nosotros es muy importante el tema de cómo se obtiene el dinero pensamos que los impuestos municipales pues hay que darle un contenido más amplio de progresividad no aumentan los impuestos si que vale más quien más tiene y ellos pues ni siquiera quieren entrar en el debate en fin como podéis entender son muchas las cuestiones a tratar por supuesto no todos son desacuerdos hay acuerdos pero hay desacuerdos importantes nosotros lo que sí hacemos es tenderle la mano al sol como siempre para que en realidad se sienta a negociar es que lo que no puedo hacer es presentar una carta a los reyes magos que ni ellos mismos se creen y querer que nosotros firmemos un cheque en blanco a sabiendas de que no van a cumplir nada respecto del tema de impuestos y de los ingresos una de vuestras críticas que hicisteis en las sucesivas conversaciones que habéis mantenido es el tema que consideráis que es una cortina de humo que no están bien justificados los ingresos que se plantean en el presupuesto en estas nuevas reuniones y no sé si antes del encuentro de mañana os han dado algún tipo de explicación al respecto algo que os haya convencido en ese aspecto pues con el tema de los ingresos el equipo de gobierno en las primeras que hemos mantenido pues lo que nos ha sorprendido es que son una licencia del país de las maravillas es decir ellos calculan unos ingresos a saliendas muchas veces de que no van a de que no van a entrar han ajustado los ingresos a los gastos como tiene que hacerlo para que la interventora les dé pues bueno en el mejor de los casos el presupuesto pero calculan ingresos que no tienen entrada o por lo menos de momento no tienen no tienen entrada tal y como lo han hecho uno de los impuestos que más sube es el ICIO con lo cual suponemos que el gobierno tiene pensado vender terreno para que puedan recuperar ese ingreso y luego ingresos que calcula que van a entrar si se les conceden ciertas subvenciones pero que a día de hoy ni están concedidas ni se las espera con lo cual el cálculo que han hecho ellos con los ingresos es para ajustarse a los gastos que han previsto lógicamente para que puedan presentarlos pero que nosotros no vemos muy claro que eso se vaya o sea que en el papel queda muy bien y lo soporta todo pero que realmente eso vaya a ser así y en los primeros ¿os han dado alguna explicación al respecto de el ICIO? pues la explicación que dan es simplemente que ellos esperan de que esos ingresos vayan a entrar pero sin fundamentar mucho más cuando hablas del nuevo centro hospitalario para ancianos en el hospital 08 hay suficiente espacio ¿no? para construir ese hospital a ver no es un centro tanto para ancianos o sea es un centro de cuidados continuos hay patologías como por ejemplo un ictus un accidente isquémico que eso le puede pasar a una persona con 40 años o sea que no tiene por qué ser solamente sí que es cierto que porque no es tanto un geriátrico sino un centro de cuidados continuos una prótesis de rodillas se la pueden poner a un paciente con 60 años y no tiene por qué ser un anciano o sea que es distinto sí que la mayoría de los pacientes tendrán una edad pero no tiene por qué ser no es un geriátrico es un hospital de cuidados continuos entran más patologías de pacientes con menor edad la idea no es que es la idea que tiene el PSOE de construir una planta más en el Severo Ochoa o sea no es amplia el Severo Ochoa porque si seguimos ampliando el Severo Ochoa al final sigue siendo un hospital de segunda categoría y la cama cuesta 600 euros diario porque a la cama van añadidas todo el personal del hospital no se diferencia a que a este paciente solamente le va a tratar unos profesionales unos profesionales y otros no sino que un hospital si se amplía sigue siendo de segunda categoría con lo cual todos los servicios y personal que tiene el hospital es lo que encarece la cama la idea sería que una parcela próxima al hospital Severo Ochoa puede ser dentro del mismo espacio que hay en el Severo Ochoa que eso sí pero tendría que ser hospitales con gestión distinta o sea que que tuviera su propia gestión para que realmente tuviera su propio presupuesto porque el problema es que si eso se añade al hospital Severo Ochoa como un ala más digamos o una planta más el presupuesto sería para el hospital Severo Ochoa que eso iría en su detrimento o sea sería un anexo podría ser un anexo pero con su gestión común o sea que se considera un nuevo hospital no un hospital añadido o sea una planta más o un pabellón más del Severo Ochoa porque si no iría en detrimento del presupuesto que la comunidad que la consejería determina cada año para los hospitales ¿qué presupuesto tiene normalmente un centro de esa tranquilidad? pues por cama se cuantifica eso que un hospital son 600 euros o sea por cama luego el presupuesto no te sabría decir exactamente qué presupuesto tiene un hospital de esa categoría lo que sí que se sabe y eso sí que hay estudios de que a la larga o sea a la larga una vez en funcionamiento eso ahorraría costes o sea ahorraría costes sobre todo porque si un paciente que no necesita ese tipo de hospital se tira 20 días a 600 euros diarios en el otro hospital costaría todo esto desde nuestro punto de vista de que la sanidad no se tiene que mirar en ese tipo de costes pero sí que sería una buena gestión sin perder la calidad asistencial serían 100 euros y además lo que daría daría cabida es a que los pacientes que realmente necesitan el hospital de agudos estarían atendidos igualmente 100 euros por cama y noche sería o sea eso es el cálculo que se hace 100 euros pues por los servicios que llega que tiene éxitos el hospital más el personal que trabaja en el hospital todo esto también nosotros lo que lo que planteamos es que este hospital tendría que estar en continuo contacto con los servicios sociales de base porque muchos de estos pacientes necesitarían luego a la alta una solución es decir habrá pacientes que se puedan ir a su domicilio habrá pacientes que necesiten una residencia habrá pacientes que necesiten un hospital de larga estancia que ya no es este de cuidados continuos que esto al final aunque es una estancia prolongada pero no es un hospital definitivo digamos o sea con lo cual tendría que haber un contacto permanente con los servicios sociales de base ¿en otros municipios hay de ese tipo de hospitales? en Madrid solamente existen la Cóveda y en la Confría el hospital de la Confría de Cercedilla es de ese tipo de esa categoría y el hospital de la Cóveda esos son de titularidad pública son los únicos que hay en Madrid de titularidad privada hay más por ejemplo San José es un hospital que aunque también tiene para paliativos y tal pero la rehabilitación normalmente es un hospital de referencia para 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 veganes pero claro esos hospitales lo que tienen es una o sea normalmente los que se los que el hospital se lo utiliza es el Instituto San José la Clínica Seas que está en Colmenar Viejo la Beata que está en Doctora Esquerdo y la Clínica San Vicente que está en la avenida del Tijero a la vez solo en la zona sur podría tener también poblaciones de claro nosotros nos llevamos puesto en la moción que el número de camas que tenga ese hospital se determinaría si es solamente para leganés o si es para la comarca sur o sea para la zona sur si se hace un hospital en condiciones podría tener para todo lo que es la pues leganés fue la grada por congetaje que es necesario en todas las poblaciones pero quizás leganés por la población y por el grado de dependencia que tienen ya la población de leganés sería de las zonas de la zona sur o sea de los municipios de la zona sur con más necesidad bueno pues sin más recordaros esta tarde leganemos va a estar en la manifestación del 8 de marzo es a las 7 de Atocha Cibeles y bueno pues gracias por haber asistido a la rueda de prensa hasta la siguiente gracias 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 gracias